Se da la vuelta, disparo, a quemar ropa ensayándola, Sergio Riffo sacándola de derecha, obligando a meterle el pecho a las balas. Vaya disparo, Manabundis, tú tienes la perspectiva poniéndola a Prietos, Alejandro Duarte. Sí, muy buena jugada del equipo de Salaya en ofensiva, el valor le cae a Riffo, después de que Hernán Rivero compitiera arriba con Jacob Akron, le queda al chileno, pero creo que se equivoca porque ya había entrado solo Rivero por el centro, prefiere hacerlo individualmente, el disparo potente, pero bien atento Alejandro Duarte, que estaba pidiendo fuera de lugar, pero nada que ver. Correcto, bueno, pues entonces viene el cuadro del Zacatepec, intentando ir, van a atacar, se da la vuelta rápidamente, peligro, disparo, gol. Gol, gol, para la visita, gol del Zacatepec, que vaya disparo fulminante, y a lo lejos me corregirán, mi querida China, mi querido Mane, parece que Rodrigo Prieto es el que hace la travesura prácticamente, y hay que decirlo, al poste del portero. Así es, marcó un golazo de Rodrigo Prieto, le pegó de zurda, le metió todo el zurdazo, imposible para Isaac Robles, porque fue un trallazo que ni siquiera la vio, entonces pues ya Zacatepec está ganando, y los malditos fantasmas, ya me estoy prendiendo los malditos fantasmas. Minuto número 4 de la parte complementaria, rápidamente hay que apuntar con el número 8, Prieto, Rodrigo Prieto es el autor del gol de la Quiriela, bueno, Leonel, qué referencias nos das este muchacho, prácticamente le metieron en rendija. Sí, llegó el invitado por conducto de Rodrigo Prieto, este hombre que parece que va a arrancar la temporada con la pólvora encendida.